Yeeeey, yey, tatae Y aquí Rrrrr, Riusplay Y chicos, volvemos otra vez A Mini World, vale Me lo habéis pedido un montón, vale, de verdad Muchísimo apoyo ha tenido el primer vídeo de la serie Así que vamos a seguir igual Así que quiero Por lo menos unos 8000, 9000 likes En este vídeo, y por favor chicos Quiero que os suscribáis al canal si no lo estáis Y le deis a la campanita En el vídeo de hoy, vamos a intentar pasar una noche Aquí, vamos a intentar minar para conseguir mucho más recursos Y vamos a intentar mejorar La casa que me lo habéis pedido Así que vamos a empezar talando los árboles, vale, que han salido por aquí al lado Vamos a intentar talar arbolitos Vamos a intentar quitarle un poquito de por medio las cosas Y vamos a intentar coger madera para mejorar Lo que estaba siendo la casita, vale Tenemos por aquí madera ya Tenemos unas cuantas cosas, vamos a intentar también hacer unas cuantas Armas, vale, para no ir pegando Solo con la lanza esta que nos hemos hecho Y vamos a intentar conseguir hierro Vamos a intentar conseguir hierro porque es lo más esencial Vale, para las armas Y para poder hacer una espada y no ir con la lanza esta Que a ver que sirve la lanza Pero no lo queremos, vale Hola pollito, que tal Me encantan los pollos en este juego De verdad son super mega ultra kawaii Parece que los han hecho pensando en Ryusplay Han dicho, mira, mira, va a jugar Ryusplay Vamos a hacer los pollos mega ultra kawaii Seguramente en el siguiente vídeo Ya tendré algún tipo de skin o algo, vale Porque ya me la he pedido Por favor que me den alguna skin o algo A ver si puede ser Porque la verdad es que quisiera ir con una skin o con este personaje así En ropa interior, por así decirlo Así que, dicho todo esto Vamos a ver si podemos conseguir por aquí lo que va siendo A ver, a ver Ahí conseguimos todo lo que va siendo la maderita Por acá, muy bien Y vamos a ver lo que tenemos por aquí abajo Aquí abajo teníamos lo que iba siendo por el inicio de la cueva Teníamos esto por aquí Habíamos cocinado las cosas de comer Que tenemos por aquí, tenemos más Exactamente, tenemos aquí por lo menos Vamos a poner 16 No, con las 3 yo creo que nos sirven Las 3 de madera Y tenemos la cama por aquí para poder dormir Así que bueno, vamos a empezar a bajar por abajo por la Un momento, vamos a hacer primero antorcha ¿Podemos hacer antorchas? No tenemos, ¿no? Para hacer antorchas Esto que es tinte negro No, no tenemos Hay que conseguir carbón Así que vamos a seguir bajando por abajo Como si esto fuera el Minecraft Ya sabéis que es parecido Y nada Quiero que me dejéis en los descri... En los descripción, no Quiero que me dejéis en los comentarios, chicos Que queréis que haga en el siguiente capítulo Que queréis que haga en... Bueno, una vez que ya termine este Obviamente, viendo lo que ha hecho en este Quiero que me digáis que os parece Y que queréis que haga, ¿vale? ¿Qué he conseguido? ¿Esto qué es? Ah, mineral de hierro Bien, hierro, hierro, hierro Tenemos hierro Bien, 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 bien Me haría falta también conseguir carbón Para poder hacer antorchitas Y poder iluminar un poquito lo que va siendo la mina Porque se ve bien poco, ¿eh? Se ve lo que va siendo poquete, poquete Así que vamos a ir bajando más para abajo Vamos a ver si conseguimos una cueva natural de estas, ¿vale? Una cuevecilla así abierta Para poder buscar todo tipo de minerales más fáciles Y vamos a intentar sobrevivir lo que va siendo una noche en Mini World Que ha visto de que no va a ser sencillo Ha visto de que esto no va a ser moco de pavo, ¿vale? No va a ser algo fácil de hacer Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos para arriba a conseguir un pico Dice que por aquí hacer un pico de madera Dicen para subir de nivel, será o algo así, ¿no? Así que... Uy, leche, bien Empezamos bien poniendo ahí madera Bien, vamos a conseguir aquí uno, dos Ahí, hacemos un pico de madera para hacer la misión Y ya que estamos, pues lo utilizamos para picar esto de aquí Aunque este pico de madera yo creo que lo vamos a tirar Aquí lo tenemos ¿Vale? Ahí estamos, bien Ya lo hemos picado Hacer pico de madera Cero de uno Ya lo he hecho, pues ya lo he hecho Ya lo he hecho, porque no me lo ha contado No me lo ha contado, no, no me lo ha contado Bien, vamos a hacer este pico aquí de piedra Y vamos a ver Porque con equiparnos A ver, yo creo que es en la B En la B es síntesis Aquí ¿Esto qué es? Semilla de calabaza Ah, podemos hacer una semilla de calabaza Con la calabaza que conseguimos Para poder plantarla Vale, vale, vale Eso me interesa, eso me interesa Y esto necesitamos, sí Necesitamos carbón pequeño Vale, vale, vale Eso no nos sirve entonces Bien, perfecto Vamos a ver si tenemos ya la comida por aquí Ya tenemos toda la comida hecha Así que vamos a empezar Vamos a bajar un poquito más Para conseguir lo que va siendo el carboncillo Para poder, pues eso Hacer artochas e iluminar esto Porque la verdad que se ve No se ve 3-1 burro, eh No se ve nada O sea, no se ve literalmente nada Así que vamos a ir bajando A ver, consiguiendo el logro Excavador de piedra Muy bien, hemos conseguido el logro Y nada También he de deciros, chicos Que este juego Me habéis dicho mucho Rius, te han comprado para hacerlo No sé qué, no sé cuánto Chicos, a mí de verdad Que me lo dijisteis vosotros El hecho de jugar Mini World Me dijisteis Rius, por favor, juega Mini World Me lo dijisteis mucho En los directos de Nonolive Porque ya los que no sepáis También hago directos de Nonolive Tienes en la descripción el link Para poder registraros en Nonolive Y poder ver mis directitos Que los hago todas las noches Tres horitas jugando con vosotros A Minecraft, Mini World Y a muchos juegos más, ¿vale? Así que no dudéis en entrar ahí Y verme de vez en cuando Y nada, simplemente También me habéis dicho Que me traiga algún compañero Seguramente me traería a David Me traería a Gabo Me traería algún compa También para jugar aquí conmigo Vale, vale, aquí tenemos Aquí tenemos algo Hay que darle con la pala A ver A ver, a ver Picamos Esto hay que darle con la pala Esto es arena A ver si encontramos ya Por fin Algo Interesante Que no sea solo Piedra Por Dios Que estoy ya de la piedra Harto, ¿eh? A ver Nada No encontramos nada De nada Nada de nada Nada de nada Vamos a intentar buscar Lo que es una mina Entonces Desde fuera Porque también hay minas ¿Vale? De las que empiezan Como en el Minecraft realmente Hay unas minas que se meten ahí Como subterráneas Y la verdad es que están Muy, muy, muy chulas Así que vamos a intentar Vamos a intentar Encontrar algo así Por aquí Y por cierto Se está haciendo de noche Así que vamos a intentar Sobrevivir la noche Vamos a buscar por aquí Alguna mina A ver si hay alguna mina De estas que están por aquí Ah, mira, mira, mira Ah, dime que esto no Dime que esto no es carbón Esto es carbón Llevo todo el rato Buscando carbón Y ahora me encuentro carbón Fuera En serio, tío O sea, llevo aquí Como preocupado Por no encontrar carbón Todo el rato Y ahora me encuentro carbón Así en mitad del suelo O sea, en plena calle ¿Sabes? ¿Cómo es que te diría? Madre mía Vaya mala suerte También estoy teniendo yo Vale, cogemos todo el carbón Quiero coger este Rompe Ahí estamos Cogemos el carbóncito Ahí estamos Y vamos a coger Lo que va siendo el La calabaza esta Para hacer más semillas de calabaza Y poder A ver Se hacían así, ¿no? En síntesis Ah, hay semillas de calabaza Ah, aunque también Podríamos haber hecho Una calabaza de Halloween Podríamos haberla decorado Para hacer una calabaza de Halloween Que la puedo estar llamar A ver Mira, mira Que hay un jarrón De estos que se rompían Y que nos ha salido Más tinte negro Vale, pues no nos sirve para nada No nos sirve para nada ¿Eso qué es? Vale, unas florecillas Nada por aquí Nada por allá Perfecto Vamos a entrar por aquí ¿Y esto qué es? Semilla de trigo Semillas ¡Qué ricas las semillas! ¡Qué ricas las semillas! Vale, vamos a intentar llegar para arriba Más carbón Ah, ya se está haciendo de noche Ya se está haciendo de noche Así que ahora van a empezar a salir Los enemigos Recordemos que son muy peligrosos Los enemigos en este juego Son una real pasada Y un peligro para la supervivencia Así que hay que intentar Hay que intentar Sobrevivir a ellos Sin morir ¿Vale? Sin morir Porque es lo más importante Intentar no morir Como que creo que aquí ya he morido una vez Mira, mira, mira Ahí tenemos Ahí tenemos ya el primer malo ¿Vale? Recordar que estos eran como los arqueros Así que hay que hacer Que hacer psicológicamente Y... Toma Un golpe por aquí Un golpe por allá Y me escondo por aquí atrás Toma Otro golpe Y me escondo por aquí Toma Toma Otro piso Por aquí Y... Muerto Perfecto Ahí estamos Ahí se ha muerto No hay problema ninguno Ojo, atención, ¿eh? ¿Eso es un lobo? Eso es un lobo, chicos Es un lobo Y me habían dicho Que para domesticar al lobo Había que hacer algo O sea, yo quiero domesticar al lobo Porque me han dicho que te protege mucho el lobo Y te... Te hace... Te hace, bueno, por los cuidados que puede hacer tu lobo Protegerte la vida, por ejemplo, ¿sabes? Y que no te maten Vale, hay que subir para arriba Hay que subir para arriba Hay que subir para arriba Ahí estamos Tengo arriba ya Y aquí no hay nada Hay nada más que gallinas De verdad que hay un montón de gallinas A ver ¿Hay árboles rojos? ¿Esto qué es? Ah, vale Son más arqueros Son más arqueros Arqueritos Arqueritos Me han disparado, me han disparado Nada, no me han dado No me han dado, no me han dado No me han dado Ni el de atrás tampoco Bien, 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 bien He recogido una piedra Bien Esto lo esquivo, lo esquivo Este sí me ha dado Este sí me ha dado Este sí me ha dado Vale, lo mato Y hemos conseguido una estrella Vale, una estrellita hemos conseguido por aquí Vamos a comer Que nos hace falta comer A ver, voy a poner más comida por aquí Y comemos esta chuletilla también Ahí está, recuperamos el entero A ver, los árboles rojos Esto no sé lo que son No sé lo que son estos árboles rojos Por cierto, voy a hacer antorchas Que tengo aquí para hacer antorchas Eh, hacer una energía antorcha Vale ¿Cuántas he conseguido? Cuatro, cuatro antorchitas Que no están nada mal Y tenemos por aquí Una zanahoria, ¿vale? Y por aquí tenemos una piña Vamos a ver No sé para qué sirven las piñas y eso Pero bueno A ver, a ver Vamos por aquí Por acá A ver, a ver Aquí, vale Estos son ¡Uy, oye lobo! ¡Uy, lobo! Tiene los ojos verdes! ¡Tiene los ojos verdes! ¡Tiene los ojos verdes! Madre, 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 madre Vale, vale No quiero matar al oso Quiero matar al malo Quiero matar al malo Que este sería como un zombie Ese sería como un zombie Ojo, eh ¿Me ha pegado? A ver, con carne Yo creo que lo domesticamos Con carne, a ver Hola, lobo Hola, lobo A ver, con carne rara Puede ser que lo domestiquemos ¿Sí? 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 ¿Es nuestro amigo? A ver, si me sigue ¿Me sigue? No Que se ha como enamorado de mí Vale, hay que matar Hay que matar más Hay que conseguir más carne rara Hay que conseguir más carne rara Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado Hay que conseguir más carne rara Para el lobo Para el lobo Que el lobo está in love with me Hola, lobo Hola, bonito Mío El lobo está with me In love Vale Este, este, este No, este es el salquero también Este es el salquero No pasa nada Lo matamos, lo matamos No pasa nada Perfecto Ah, mira, aquí hay una cueva Aquí hay una cueva A ver Voy a poner Esto Nada, no hay nada por aquí No hay nada por acá No hay nada No hay nada por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Oh Es como una araña Es como una araña No, no, es como una araña No, es una araña Es una arañita Es una arañita Pero como, como Mira, a ver Sí, pata de araña Es como una araña Pero robot, ¿no? Está lleno de pollos ¿Por qué está lleno de pollos esto? ¿Esto de ahí qué es? ¿Qué es eso? Ah ¿Eso qué es? ¿Qué son esos? Ay, son cerdos durmiendo Mira qué bonito Los cerditos Mira Hola, cerdito ¿Qué tal? No lo quiero matar No lo quiero matar No lo quiero matar Porque me daría muchísima pena matarlo Vale, aquí tenemos Aquí tenemos otro Otro de estos Vamos a matarlos Que esto suelta la carne Para poder darle al lobo A ver Aquí lo matamos Aún así Si no, chicos Si no sabéis ¿Me ha pegado el lobo? Oh, ¿qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado el lobo? Corre, 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 corre Corre, corre Dios, corre No, no, no Que viene Que viene Me ha pegado ¿Pero me ha pegado de verdad o no? Vamos, que viene, que viene Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vale, vale, vale A ver, hay que saber Hay que encontrar dónde estaba el lobo Dónde estaba el lobo Vale, hay que matar este de aquí A ver Esquivamos Esquivamos Perfecto, esquivado Golpeamos, golpeamos, golpeamos Golpeamos, golpeamos Golpeamos, golpeamos Y muerto Bien Vale, hay que subir para aquí arriba Estaba por aquí Estaba el lobo Debe estar por aquí Porque la necesitaré Me la llevo Bueno, por aquí había agua Vale, hay que subir para arriba Aquí, para arriba A ver Aquí, para arriba Tiki, 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 tiki Aquí ¿Y dónde estaba el lobo? ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Ese es el lobo? ¿Ese es el lobo que estaba enamorado de mí o no? A ver Lobo Te lo doy Enamorate de mí ¿Te vienes conmigo? No se viene conmigo ¿Pero por qué no se viene conmigo? A ver Te voy a dar otro tipo de carne A ver si te gusta más este tipo de carne A ver Toma ¿Y esta? ¿Qué te parece esta carne? Ven, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven ¿Y esta qué te parece? Hola, lobo Lobo ¡Uy! Me han pegado ¡Oh! ¡Dios! ¡Defiéndeme, lobo! ¡Defiéndeme! ¡Que haya mi lobo with you! ¡Ay! Estoy enamorado de ti también yo, lobo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me ha pegado un galletón? Vale, lobo Pues si tú no me quieres ¿Quién me va a querer? Lobo ¿Quién me va a querer a mí si tú no me quieres? Bueno, no pasa nada Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa A ver Y podemos ¡Uh! ¡Uh! Aquí hay uno Vale, vale, vale ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No sé lo que es, ¿vale? Pero bueno Vamos a matar a este Aquí hay otro de estos Podemos coger la carne Ahora sí, rápido Vale ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Ahí, ahí, ahí Le he cogido, le he cogido ¿Tú qué eres? ¡Eh! 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 ¡Que pega! ¡Que pega de verdad! Vale, muerta ¿Dónde está? No he cogido la chuleta ¿No he cogido la chuleta? ¿Está la pierna esa rara? La caca, ¿no? No la he cogido ¡Iros de mi casa! 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 Tiró por ahí Dame la carne Dame la carne esa Dame la carne Ahí estamos, ahí estamos Vale, tú quita de en medio Tú quita de en medio Quita, quita, quita ¡No! Se ha marcado la lanza Se ha marcado la lanza Vale, hay que hacer toda la lanza Bien, ahí tenemos más carne Aquí tenemos otra pata rara A ver, pata rara Pata rara Dale, hay que dársela al lobo ¿Y cuál era el lobo ahora Que estaba enamorado? ¿Cuál era el lobo Que estaba in love with me? ¿Qué es lo que es? Uy ¿Eras tú? ¿Eras tú? Nada, oye Que no, que no, que no, que no Que no quieren Vale, vamos Uy, una daña Una daña Corre, corre, corre Corre, corre Vale Corre, corre, corre Me meto adentro Me meto adentro Hay que hacer una lanza Hay que hacer una lanza Hay que hacer una lanza ¿Cómo era? Las lanzas se hacían Aquí Ahí, 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 ahí Perfecto Ahí tenemos otra lanza Bien Vamos a salir fuera Vamos a salir fuera ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? ¡Cosa hermosa! Pues me la he cargado A la cosa hermosa ¿Qué era? Chicle ¡Uy! Es un chicle Me siento Ah, vale Ya sé Esto es para flotar Con el chicle flotas Creo ahí Cuando Cuando te lo tomas Vale, a ver A ver Por aquí Esquivamos Te golpeo Te miro, te golpeo Te miro, te golpeo Te miro, te golpeo Vamos por ahí Bien, bien, bien Bien, vamos a comer Se está haciendo de día Chicos, estamos sobreviviendo La primera noche del juego Estamos sobreviviendo La primera noche Y está interesante Está interesante ¿Qué viene la araña? ¿Qué viene la araña? No, no, no Espérate, araña Araña Espérate, dame un respiro Semilla de trigo Vale, vale Semilla de trigo Que es para plantar ¿Eso de ahí qué es? Hola Huevito Ah, vale Huevito, huevito Huevito era un creeper Un creeper Ya ha flotado Madre 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 Pues no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada No ha hecho nada Pero me ha quitado un montón de vida Me ha quitado un montón de vida El de esto Mira, ya hay otro chicle Y otro huevito Y otro Oh, Dios ¿Cuántos huevitos hay aquí? Madre, madre, madre Madre No, no, no No plote, no plote, eh No plote, no plote, no plote No, corre, corre, corre Uh Toma ¿Está corriendo? Oh, Dios Suelo se me ha explotado Vale, pues consigo todos los bloques Y Bola burbuja Lánzale a un amigo Y haz que vuele Oh Eso podría ser para trolear Decidme en los comentarios Si queréis que troleemos a alguien Con la bola burbuja esta, ¿vale? A ver qué os parece Que troleemos con la bola burbuja Pues nada, chicos Yo creo que después de esto Quiero que me dejéis en los comentarios Varias cositas, ¿vale? Quiero que me dejéis Hay un fantasma ahí ¿Eso es un fantasma o soy yo? Bueno, vamos a intentar matar al fantasma primero Porque se va a matar a mis gallinas Uh, que entra a mi casa Fuera de aquí Fuera de aquí, fantasma Fuera de aquí Ah, no No es un fantasma No es un fantasma Es un enderman Vale, me han dicho que en el agua Me han dicho que hay que meterse en el agua Han dicho que hay que meterse en el agua Hay que meterse en el agua Le da miedo al agua Me lo dijo Murta Me lo dijo Murta Murta me lo dijo Murta me lo dijo Murta, muchas gracias por esto Me está salvando la vida Murta, gracias a ti me salvó la vida Vale Hay que quedarse dentro del agua Hay que quedarse dentro del agua Y hay que golpearle Si nos quedamos dentro del agua, digo, lo golpeamos Lo golpeamos y se muere A ver, a ver, a ver, uh, no, que me ha pegado Me ha pegado dentro del agua, me ha pegado dentro del agua Mentirosa, murta, murta Me matan dentro del agua Murta ¿Qué me puedo comer para recuperar vida? Ah, no, nada, no puedo comerme nada Vale, ¿dónde está? Ahí arriba, míralo Murta ¿Por qué me han mentido, murta? Uh, adentro, adentro, adentro del agua Toma, golpeo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No puede desaparecer Toma, no viene, no viene Toma, otro golpe más Otro golpe más Yo creo que uno más muere Uno más muere, ¿sí? No, no, no Hola, aquí viene No, 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 oh Dios, que me ha golpeado Me queda uno de vida, me he matado Me he matado, uno de vida Uno de vida Uno de vida Para adentro, para adentro Para adentro Sí, o sea, hemos terminado Hemos terminado Esto hemos terminado Hemos terminado aquí Bueno, chicos Dejadme en los comentarios Cómo se adiezan los lobos Qué debo de hacer en el siguiente capítulo Cómo mejorar la casa y eso Y decirme Decirme truquitos para aquí Porque, madre mía Me van a matar en cualquier momento Así que nada, chicos Con uno de vida nos despedimos Muchas gracias por ver este vídeo Ya sabéis Like, suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Dar la campanita Y chao, chao Bacalao Adiós Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.